Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé Cuando todos os améis igual que hermanos Lograréis echar del mundo la opresión Cuando todos trabajéis por la justicia Estaréis gritando al mundo mi evangelio Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé Quien me diere a conocer entre la gente A través de su conducta y de su amor Le da al mundo la certeza de un camino Ilumina a los que están sin esperanza Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé El que cumple mis preceptos y palabras Ese está poniendo en fuga la injusticia Mis preceptos y palabras son semilla Que radica de la tierra la cizaña Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé No hagáis mal a quien os trata con malicia Cuando llegue el egoísmo Cuando llegue el egoísmo Dadle amor En mi reino solo entran los que saben Que con odio nada el mundo consiguió Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé Solo quiero que la gente os reconozca Por el sello inconfundible Por el sello inconfundible de mi amor El amor es el único camino Que los hombres tienen para ir a Dios Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os amé Sonido de la vida Sonido de la vida Sonido de la vida Ocupación